¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal, yo soy Dani y el día de hoy les traigo la receta de unos tradicionales chiles en nogada pero al estilo de mi mamá. Si quieres la receta completa quédate viendo este vídeo porque comenzamos. Para esta receta primero vamos a poner a tostar en el comal seis chiles poblanos medianos. Que queden bien tostados por ambos lados sin que lleguen a quemarse porque podrían abrirse y lo que queremos es un chile firme. Los ponemos en una bolsita de plástico a sudar dos o tres minutos. Aparte en un sartén ponemos un chorrito de aceite, medio kilo de carne molida y cocinamos por completo. Una vez cocida agregamos un tercio de taza más una cucharada sopera de azúcar, una cucharada cafetera de clavo molido, dos cucharadas soperas más dos cucharadas cafeteras de salsa de soya, tres cucharadas soperas más una cucharada cafetera de salsa inglesa y mezclamos. Dejamos hervir por unos minutos para que se integren todos los sabores e incorporamos media taza de nuez finamente picada, media taza de almendras fileteadas, media taza de arándanos, una manzana pequeña cortada en cubitos y mezclamos. Una vez que todo esté bien integrado retiramos del fuego ya que lo último que agregamos debe quedar crocante y dejamos enfriar. Los chiles los puse envueltos en una toalla húmeda para que suden mejor. Sacamos de la bolsa y comenzaremos a pelar los chiles con mucho cuidado para que no se rompan. Me gusta remojarlos un poco para que se desprenda toda la piel. Con mucho cuidado haremos un corte pequeño en una de las líneas del chile para retirar las semillas con ayuda de nuestros dedos o puedes ayudarte con una cuchara. En esta parte también me gusta utilizar un poco de agua porque me parece que se desprenden mejor las semillas. Antes de rellenar los chiles tienen que estar bien secos, una vez listos podemos rellenar. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a enharinar los chiles tratando de que no caiga dentro del relleno. Quitamos el exceso de harina y reservamos. Para el capeado ponemos a batir 8 claras de huevo a temperatura ambiente. Una vez tome consistencia agregamos 3 cucharadas soperas de harina, 4 yemas de huevo y seguimos batiendo hasta que esté a punto de turrón. ¡Gracias! 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 Esta es la consistencia que debe tomar el capeado. para capear los chiles los tomamos del rabo con la abertura hacia arriba y lo hundimos dentro del capeado con ayuda de una cuchara lo cubrimos perfectamente y lo llevamos al aceite caliente con una cuchara lo vayamos con cuidado por arriba para que se dore bien parejito una vez tome este color doradito volteamos y seguimos bañando una vez que esté bien dorado ya está listo a nosotros nos gusta acompañarlo con una capa de crema abajo ponemos un chile una capa de crema ácida hojitas de cilantro y el toque final cerezas y listo no saben lo delicioso que está si te gustó la receta te invito a que te suscribas al canal nos regales un like compartas el vídeo y no olvides picarlo en la campanita para que te notifiquen cada vez que subimos un vídeo ah